Los semestres empiezan, es al revés que en Argentina, entonces tenemos el primer semestre desde fines de febrero, marzo, hasta junio, julio, y el segundo semestre desde septiembre hasta enero, más o menos. Entonces, es al revés, porque las estaciones están invertidas también, ahora estamos en invierno. Sí, sí, nos vemos cada uno, yo en mangas cortas, vos por ahí un poco más abrigada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el primer semestre fue todo virtual, ¿sí? Todo, todo virtual. De hecho, nos retrasamos una semana en empezar, estaba planeado que empezáramos en la última semana de febrero, creo que era, y empezamos en marzo para organizar todas las plataformas virtuales, de hecho, hicimos los exámenes virtuales y todo eso, entonces eso lleva un tiempo para organizarse. La universidad, dijo, ese tiempo es de una semana, y en una semana se arregla, básicamente. Y después tuvimos todo el semestre, todo ese semestre, que es el semestre de primavera, que sería otoño para ustedes, ¿sí? Desde marzo hasta junio, todo fue online, todo fue en línea, incluso los exámenes. Ningún estudiante, al menos de nuestra universidad, volvió en ese tiempo a la universidad. La universidad, el campus de la universidad, cerrado. Nosotros viviendo en el campus, luego después de mayo entrábamos y salíamos como queríamos, pero los estudiantes no volvían. Y después, a partir de septiembre, ya volvieron todos los estudiantes a la universidad, y ahí sí tuvimos clases presenciales. Había unas cuantas restricciones, ¿sí? En la universidad, por ejemplo, no para los profesores, pero sí para los estudiantes. Para los profesores ya simplemente no se puede salir de la ciudad sin permiso. En mi caso también, yo tengo todavía que pedir permiso o avisar para decirles, bueno, voy a ir a otra ciudad, ¿sí? Porque la universidad tiene que saber dónde están los profesores. En el caso de los estudiantes, en un principio no podían salir del campus, estuvieron igual que nosotros, no podían salir del campus, pero bueno, dentro del campus hay miles. El campus es enorme y hay miles, miles de estudiantes, así que bueno, se hacían, se organizaban ellos sus propias fiestas dentro del campus. Y después la universidad aflojó y les dijo, bueno, pueden salir los fines de semana, ¿sí? De tal hora a tal hora. Y ahora, en los últimos tiempos ya estaba funcionando con normalidad. Sí tienen una hora límite para volver al dormitorio de la universidad, que es de las 11 de la noche. Eso fue siempre. Aquí en China, en los dormitorios de la universidad, los estudiantes tienen que volver a las 11 de la noche. O sea, no hay fiesta, no hay boliche, no hay discoteca para eso. Bueno, a menos que se queden en el, por lo general se suelen quedar en el boliche o en el KTV de Karaoke, hasta las 7 de la mañana se abre el dormitorio de la noche y vuelve. Exactamente. Meli, bueno, y aprovechando también que estamos charlando un poquito de todo esto, te decía, bueno, cuando pactábamos un poco la entrevista, y la intención de esto también era un poco saber qué se habla del otro lado del mundo de la Argentina, porque nosotros estamos acá con un montón de medios que nos hablan de la situación de la Argentina, pero seguimos viviéndolo desde adentro. ¿Qué se ve o qué se transparenta desde afuera de la Argentina? En las noticias que estuve leyendo, sí están los casos, sí están todos los casos de todo el mundo, de todos los países. Entonces, Argentina está, bueno, está bastante mal, pero no está tan mal como otros países, digamos. En las noticias no hay muchas noticias sobre la situación del coronavirus en Argentina, sí hay noticias sobre las vacunas, sobre, bueno, Argentina va a tomar esta vacuna, sí negoció con tales empresas, el plan para vacunar es tal y tal, así. Sí hay muchas noticias sobre las relaciones diplomáticas entre los países y muchas noticias de negocios, ¿sí? Más que nada. Más llevado al plano político que al plano de la salud, por ahí. Sí, sí, porque las noticias de lo que sería la salud o el tema del coronavirus se enfocan más en Estados Unidos, España, Italia, que están en una situación terrible, ¿sí? Sí hubo noticias del terremoto, por ejemplo. Sí hubo noticias del terremoto. De hecho, gente vino y me dice, ¿dónde sos? Ah, soy de Argentina. Ah, tuvieron un terremoto, así. Por un lado, es bueno, para mi situación, es bueno que no haya tantas noticias sobre, por ejemplo, el virus en Argentina, porque si les digo, ah, soy de Argentina, y me dicen, ah, el virus, bueno, no está tan mal ahí. En cambio, si les digo, no sé, soy de Estados Unidos, ¿sí? Dicen, ay, ¿cuándo volviste? ¿Cuándo viniste de Estados Unidos? Claro, por ahí la paranoia gana un poco más. Sí, 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 sí. Bueno, Mel, ¿habla por ahí en China de algún rebrote, de alguna posibilidad después de esto, por ejemplo, como me está diciendo, esta calma que están viviendo ahora? Sí, hay casos en el norte. Hay casos en el norte de China, en las provincias del norte de China, hay rebrote ahora, actualmente, que se haría en las provincias de Heilongjiang, bueno, hay casos en Beijing también, bueno, en la ciudad de Sichuachuan también, ¿sí? Y hay algunos casos en Shanghai, por ejemplo, son casos, por lo general, son casos importados que vienen de otros países, ¿sí? Y, bueno, y dan positivo. Y en las provincias del norte, por estos casos importados, hay contagio local, ¿sí? Entonces, bueno, se activan todos los protocolos, un montón de gente en cuarentena, en cuarentena, las ciudades cerradas, otra vez, ¿sí? Ya ahí se activa eso de que es la zona de riesgo, ¿sí? Hay zonas de riesgo alto, medio o bajo. Por ejemplo, aquí en Nanjing es de bajo riesgo. Y en estas zonas donde hay contacto local, donde hay contagio local, son de alto riesgo, ¿sí? Y las zonas donde están cerca, de estos lugares, son de riesgo medio, ¿sí? Sí, sí, hay... De hecho, aquí en Nanjing nos pasó, creo que fue en junio o julio, más o menos del año pasado, hubo un caso importado de una persona que vino de Estados Unidos, ¿sí? Y cuando llegó, hizo la cuarentena y todo, porque, bueno, ahí tienen que hacer cuarentena todos los que vienen al país. Y dio positivo, dio positivo, incluso después de toda esta cuarentena, y la gente, bueno, pánico también, paranoia total, y mucha gente en cuarentena, ¿sí? Ya, por ejemplo, los centros de educación ya se pasaron todos a online, ¿sí? Es bastante flexible. De un día para el otro dicen, bueno, no más presencial, nos vamos online. Y todo ese tema. Bueno, también las capacidades técnicas se le deben permitir, imagino. Sí, 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 lo que es el internet y las redes están muy bien desarrolladas. Pero en ese caso, pues, solamente un caso importado, y como no hubo contagio local, ya, bueno, ahí quedó, la persona se recuperó y ya está.